Estos sonidos en el sistema de ilícitos. Hola, HolaSusana ... ¡Hijo a la Sociedad Natísica! También tenemos nuestro vuelo con destino a Estocolmo, Aeropuerto de Orlanda. Somos un vuelo de dosis para el exterior. Una decenadavidada de acceso a una velocidad de el vuelo es de 3 horas y 10 minutos. Es la metodología en conta de su vuelta. Y ahora mismo en Estocolmo, Cielos claramente despejados a temperatura de 9 grados centígrados Nada más, hay que decirle desgraciadamente que esperemos que estén en el vuelo Muchas gracias por su atención